¿Han escuchado este ronroneo? Pues presten mucha atención porque la ternurita de hoy vamos a hablar de los gatitos miniatura que están de moda y vean este gatito que parece recién nacido para conocer más de los gatitos miniatura le damos la bienvenida a la doctora Marta Sánchez que hoy nos trae este hermosísimo felino y también aquí nuestro invitado que trae también pues una raza maravillosa que no es muy común que la conozcamos bienvenido chicos Buenos días Gracias por estar aquí por traer a sus gatitos doctora, esos gatitos tan buscados son una raza y desde hace cuánto existen, cuéntanos Bueno, los gatitos enanos o gatitos munchkins no son una raza aceptada formalmente la mayoría de las organizaciones internacionales felinas no lo aceptan como raza fue presentado en el mundo del pedigrí gatuno hace 30 años hace 30 años eso no es nada si lo comparas con los siameses, los persas y otras razas que existen desde antes de Cristo o desde la edad media pero es una novedad y es algo que está llamando mucho la atención últimamente y muy controversiales porque estas patitas cortas que ustedes ven y este cuerpo largo de salchicha es una mutación genética y por lo tanto es un error de los genes Bueno, cuáles podríamos, ya hablaste de las patitas cortitas y el cuerpo alargado cuáles otras características tienen estos gatitos, esta raza de gatos Bueno, ellos tienen una personalidad muy especial son muy apegados a los dueños los persiguen como si fueran perritos son muy calmados obviamente hoy aquí en este ambiente estará un poco asustado Pero está súper bien conociendo los gatos ya hubiera corrido por todo el estudio se hubiera escondido, está muy bien portado Tienen una disposición muy especial Claro, siempre cabe la posibilidad y esto es más raro de que tengan otros defectos y aquí está la controversia por ejemplo, como una espalda que está jorobada o un poco hundida pero eso ocurre rara vez lo importante son las patitas cortas que es el mismo detalle que tienen los perros salchichas y los perros buzzer hounds así que este defecto se ve en perros también Es verdad, ¿por qué son tan difíciles de encontrar? Son difíciles de encontrar los gatitos enanos porque como es un defecto natural pasa al azar por ejemplo, si tú tienes por otro lado un gato siamés y lo pareas con un gato siamés salen todos los gatitos siamés pero si tomas un gatito enano y lo pareas con un gato normal que es la forma de hacerlo puede que te salga uno enano a lo mejor dos entonces, como es al azar son bien difíciles de conseguir de producir, digamos Doctora, ¿cuánto pueden llegar a vivir y se alimentan igual que un gatito normal o tienen algunos cuidados? Los gatitos enanos tienen una longevidad igual que un gatito normal no tienen por qué 15 años promedio y comen lo mismo de hecho, son unos comelones no sé si pueden ver la panza de este que lo que tiene son cuatro meses ¿Lo puedo, lo puedo, lo puedo tener? Claro Pero ese es cachorrito, ¿cierto? Este tiene cuatro meses Este es un bebecito Este se llama Paquita Anthony, cuéntanos de tu gato Bueno, esta es la mamá de Paquito Y la hemos tenido ella ya por un año y medio y fue rescatada de Ucrania cuando comenzó la guerra hubieron unos grupos que a través de ellos sacaron muchos animalitos de Ucrania y la guerra entonces mi señora fue buscando y la niña quería un Munchkin y llegamos a topar con Charlotte Qué bueno, mira cómo le cambiaron la vida Oye, ¿quiere decir que entonces Paquito va a llegar a ese tamaño? Hay que preguntarle a la doctora eso pero me imagino que puede ser, ¿no doctora? Este es un gatito tiene mucho pelo pero es un gato pequeño de repente solamente son como 7 libras lo importante de estos gatitos es el dilema de es un error genético al azar deben los humanos o no intervenir en fomentar este defecto que no los ayuda pero los hace ver tan lindos por otro lado y eso es lo que debemos considerar pero por otro lado son unos gatos que son muy buenos muy saludables y finalmente son seres vivos amorosos que nos dan mucho amor mucho cariño todos los días así que nada, bienvenidos ningún error genético al contrario hay que tratarlos divinos para rescatar los grupos de rescate de estos gatitos si quieren adoptar uno adopten uno y denles mucho amor que eso es lo más importante a todos los animales a todos los seres vivos gracias doctora Sánchez gracias Anthony por estar con nosotros en este programa